nosotros somos de buenos aires lo que es zona oeste bueno benja nació muy prematuro de 29 semanas estuvo internado alrededor de dos meses y cinco días con tubo endotraqueal para poder ayudarlo a respirar y después todo un plan nutricional para poder irnos cuando salimos de la clínica lamentablemente nos dijeron que íbamos a hacer una vida normal no nos sugirieron una interconsulta con neurología y demás más allá de lo que había sucedido con benja que nació muy prematuro y bueno nada después de unos meses más o menos siete meses de vida de benja nos daba nos dábamos cuenta que cognitivamente él con nosotros que estaba conectado y demás siempre nos respondía con sonrisas nada nos reconocía a nosotros pero su tono muscular era muy rígido no podía llegar a agarrar un objeto un juguete sus manitos estaban siempre así entonces nos alarmaba eso a nosotros bueno nada pudimos hacer una interconsulta con un buen pediatra nos recomendó que vayamos al garrahan la verdad es que ahí nos atendieron muy bien y de ahí al año de vida salimos con un diagnóstico ya teníamos que iniciar un certificado de discapacidad y demás bueno vengan la actualidad hace sus terapias concurre a un centro de día tenemos de obra social o secar que la verdad nos cubre lo que es las terapias que son muy pocas semanales no nos cubre los pañales que nos tendrían nos tendrían que dar por ley al cien por ciento pero si nos dan la medicación y demás hace un tiempo estuvimos investigando sobre el tratamiento de células madres acá en argentina en argentina la verdad es que no hay nada para la patología de benja no hay nada aprobado entonces bueno investigando vimos con un hospital que se llama better been en tailandia después de varios exámenes que tuvimos que mandar cosas que nos preguntaban de benja y un montón de devaluaciones tuvimos una carta de aceptación benja está apto para poder viajar y demás lo que más va a mejorar benja es su estabilidad motora o sea poder controlar su cuerpo no hacer movimientos involuntarios que es nada lo que lo que más lo afecta es la contracción que tiene del músculo entonces está retraído y rígido todo el tiempo entonces lo que lo va a ayudar es a poder estar menos espástico con menos espasticidad mejorar la visión que benja tiene miopía en un ojo y en el otro tiene muy baja visión y bueno y entre otras mejorías